¡Granada de destello! ¡Sigue! ¡Ya sacaba la muerte! ¡Esto es mío! ¡No te servirá de nada! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! ¡Granada de fragmentación! ¡Suscríbete! 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 ¡Ofre que afuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Arriba! ¡Tengo ya! ¡Arriba! ¡La cruz de la subifuad! ¡No se puede derrotar! ¡No se puede derrotar! ¡Va una granada de destello! ¡Para! ¡No! 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 Me dieron el mejor fracaso. Enorgullecerme de mi creación. ¡Selvis! ¡Selvis! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Que los todopoderosos le sonrían, Gears. Su victoria nos trae esperanza. Ok. ¡Esa es mía! ¿Qué pasa, bastard de algo? ¡Ah! 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 ¡Ahúgan en estrellos! ¡Income is black! ¡Expirar! Sí, eso es lo que siempre he querido para ustedes, para todos ustedes. ¡Saludo! ¡Ahúgan en estrellos! ¡Ahúgan en estrellos! ¡Ahúgan en estrellos!